Está terminando la actividad organizada por la Cámara de Turismo y acá tenemos cuatro turistas, ¿de dónde son? De Mendoza. Mendoza, qué hermosa provincia. Bueno, le cerramos la Petrobras para ustedes, chicas. Sí, la verdad estamos re cómodas. Bueno, contame, ¿qué están haciendo en Carlos Paz? Hermosísimos. Somos un grupo grande. Hacía años que no veníamos. Hacía bastante que no venían. Bueno, un grupo grande, pero ustedes se cortaron a ustedes cuatro. Petroleros privados, bien ahí. Sí, viajamos siempre. Pero acá venimos mucho. Nos gusta, nos gusta mucho. Sí, nos gusta. Tenemos el hotel también acá, entonces es increíble. La Colonia 12 de Octubre sería. Sí, la Colonia 12 de Octubre. Hermosa Colonia. El ex Hotel Torrión. Ah, sí. Así se llamaba, el Hotel Torrión. Ah, sí, es precioso. Bueno, ¿y cómo está Mendoza? Está muy lindo, Mendoza está muy lindo. Sí, está de turismo, mucho turismo internacional. Y explotado de turismo, así que por eso nos hemos echado a ir a este lado. Bueno, ¿me invitan a ir a Mendoza entonces? Sí, seguramente que sí. Muy bueno. ¿Cómo es que dicen ustedes? Vamos, huevón, vengan para Mendoza. Oh, huevón. Oh, Mendoza. Gracias, chicas. Pásenla bien, ¿eh? Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.